¿Qué tema este de la reforma de la Corte, Jorge? Va a estar bravo, evidentemente, ¿no? Sí, ingresó ayer el expediente a la Comisión de Legislación que estoy presidiendo, y bueno, lo que nos fijamos como objetivo es convocar a todas aquellas voces que puedan traer una reflexión, una opinión, un aporte que pueda servir para mejorar el servicio de justicia de la provincia de Mendoza. Por esto ya coordinamos un cronograma de visitas que va a empezar mañana con el subsecretario de Justicia de Agostino, también va a asistir gente que ha sido ministro de la Corte, como la doctora Kemel Májer, con una vasta experiencia a nivel nacional, como el doctor Pérez Gualde, con lo mismo que tan experto en estos temas, lo mismo que han invitado a un exgobernador, el exgobernador La Falla, ha sido propuesto por el bloque del PJ para que también asista a la comisión. Hemos invitado a los abogados, a los colegios de abogados, porque son quienes día a día están litigando y observando en las cuatro circunscripciones de toda la provincia, en el Valleduco, en el Sur, en el Este, en el Gran Mendoza, este tema de los plazos y los temas procesales en el ejercicio de la profesión, y lógicamente también queremos escuchar a los actuales ministros de la Corte. También les hemos cursado una invitación. Hago un punto ahí, ¿le parece correcto esto de que estén tan identificados, por lo menos para el círculo rojo, los que seguimos un poco la información política y judicial, que estén tan identificados con los partidos, por lo menos con los dos partidos más importantes? La verdad es que no, porque el poder judicial debe ser un poder independiente, un poder que resuelva conflictos en base a nuestra legislación, y si esto se partidiza, indudablemente deja de cumplir su objetivo, por el cual está establecido en la constitución de la provincia. Nosotros pretendemos que esta discusión no sea una puja de distintos grupos, o de distintos bandos, o de distintos partidos. Cuando usted dice nosotros, ¿quiénes son? Los integrantes de la comisión, lo hablamos bien ayer, para garantizar un tratamiento bien amplio del tema. Acá hay que garantizar que el poder judicial esté profesionalizado, sea ágil, que el servicio de justicia llegue en tiempo y forma, que no llegue tarde, o hay veces como que no llegue nunca. Y para esto tenemos que optimizar el funcionamiento. Y si esto se partidiza, o es un botín de guerra entre el radicalismo y el peronismo, evidentemente no se va a cumplir con ese objetivo. Entonces, con esta idea es que hemos abierto la discusión, no queremos tomar medidas apuradas en la definición de este proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo Provincial, y esperamos cumplir con todos estos objetivos. Agustina. Sí, usted dice, queremos que el Poder Judicial, o que en realidad el máximo tribunal, se profesionalice. Hay quienes dicen que con esta reforma se va a lograr exactamente lo contrario. Porque, a ver, al sortear todas las causas, ya dejas de tener esto de jueces especializados, por ejemplo, en lo penal, en lo laboral, en lo civil, en lo comercial. Usted comparte esa mirada, que de hecho es la misma mirada de Aida Kemelmacher, la que dice, no tenemos que perder la posibilidad de que haya especializaciones. Bueno, estoy muy interesado y expectante de hablar mañana con la doctora Kemelmacher para escucharla. Yo leí una nota periodística de ella, para conversar y reflexionar acerca de esta afirmación, de que hace una persona que ejerció la magistratura, uno de los mayores cargos judiciales en la provincia de Mendoza, y con gran raigambre en todo el país, de sus columnas, de sus textos, de sus libros. Sí. Es muy respetada, es más, he sido alumno de ella, así que tengo, en la carrera de abogacía, tengo esa admiración por su parte doctrinaria, o como docente. Me gustaría conocer su opinión como el ejercicio de la magistratura, cuando a ella le tocó, y en base a lo que se ha propuesto ahora, cómo ella lo ve de afuera, como que está afuera ya de esta puja. Exacto, y es muy crítica de este proyecto. Claro, estas opiniones son muy valederas, que vos ves que no tienen un interés directo en lo que se está discutiendo. Y esto me parece que es una garantía para el Poder Judicial. Creo que tenemos que buscar esto, buscar la mejor solución, y no echarle tierra al otro que piensa distinto. Claro. Entonces, estos criterios, estas opiniones, vamos a tratar de ponerlas en valor. Ahora, algunos dicen que han ido, como digamos, a contratiempo, que primero debieron discutirlo, elaborarlo en conjunto, porque es un tema sumamente sensible, y después postular el proyecto. ¿Usted qué piensa? Pienso, bueno, escuché esas declaraciones ayer del diputado de Marchi, y coincido, somos integrantes de Cambia Mendoza, este proyecto no se discutió dentro de Cambia Mendoza. No lo bajamos ustedes. Pero no es la primera vez que sucede, Jorge. No es la primera vez. Ustedes ya se han quejado de eso en otras oportunidades. Sí, de hecho hemos tenido marcadas diferencias en algunos de los proyectos, como es el tema de la 7722, por ejemplo, en el caso particular mío, una gran diferencia con el Poder Ejecutivo, con el Gobernador. En este caso, no se discutió en el seno de Cambia Mendoza, nos enteramos la semana pasada, pero no obstante, estamos dando esta discusión para ver si podemos mejorar el servicio de justicia, como les decía recién. Escuché esta afirmación del diputado de Marchi, tiene razón, porque fue así, no se discutió, y esperamos escuchar la opinión de gente especializada, y de quienes están en el día a día ejerciendo la profesión. Jorge, y a la hora de votarlo, en este caso, ¿usted qué cree que va a pasar? Más allá de que gane o no, es una cuestión, muchas veces se define, bajan una línea y dicen, levantamos toda la mano y vamos para este lado. Hay otros temas que son más sensibles, usted acaba de poner la 7722, donde me parece que ahí ya era un poco más independiente la decisión de cada uno. ¿Acá puede ir por ese camino, o es como muchos creen, que es de simple resolución para el oficialismo? No, vos tenés en cuenta, Tano, que el oficialismo no lo integra un solo partido. En el caso nuestro no somos radicales, integramos a modo de aliado el Frente Cambio a Mendoza, lo mismo que la gente del PRO, lo mismo que la gente de Libres del Sur, y estimo de que acá siempre, en el caso nuestro va a prevalecer el criterio común, lo que entendamos mejor para la provincia de Mendoza, sin ningún tipo de alineamiento de tipo partidario y demás. Por eso entiendo y tengo mucha expectativa en los visitantes a la comisión para que saquemos el mejor proyecto posible. Claro, porque primero además tiene que salir de la comisión de legislación, y para que salga de la comisión de legislación debieran tener una mayoría de acuerdo para que ese proyecto tenga un dictamen y después se trate en la legislatura. Ese primer paso ya incluso está difícil para el oficialismo, ¿no? Tal cual, primero tiene que salir del despacho de la comisión. Eso es por mayoría simple dentro de la comisión. Es por mayoría, simple mayoría, exactamente. Eso se va a producir, esa discusión, después de que asistan todos los invitados que tenemos previstos, algunos para esta semana, otros para la semana próxima. Después se dará la discusión respectiva, y ahí se va a tomar la decisión respecto del despacho, que tal cual vos lo decís, tiene que salir primero de la comisión para llegar al recinto. La primera discusión es naturalmente en la comisión de legislación y asuntos constitucionales. Claro. Y otro de los temas que algunos dicen que es polémico tiene que ver con la posibilidad, a ver, le expliquémosle a la gente, lo ha explicado también el Sebas Salas en otras oportunidades, la posibilidad de pedir un pleno o ir a plenario, es decir, que todos los jueces de la Corte opinen sobre un tema en particular. Hoy lo que se estipula, digo, es que se llame un pleno cuando estamos hablando de una causa que puede llegar a tener gran impacto social. Pero con este proyecto se cambiaría eso, ¿no? Sí, hay una propuesta para cambiarlo, para convocarlo con más cotidianidad, digamos. Y ahí es donde entra a jugar el tinte político de la Corte. Y ahí algunos expresan el tema de las mayorías. Respecto de los plenos, yo no los veo mal, porque cuando más fallos plenarios tengamos, más líneas se bajan, más jurisprudencia se deja sentado en distintos temas. Pero, no obstante, uno ve en la televisión nacional, en los canales nacionales, la discusión que hay en el Poder Judicial de la Nación respecto de cooptarlo por algún sector político, indudablemente, eso que está pasando en la Nación no debería pasar tampoco en Mendoza. Lo que pasa es que todo estaría bien si el pleno, uno dice, bueno, son en este caso siete personas con toda la experiencia que tienen estableciendo jurisprudencia sobre un tema. Pero acá, el trasfondo, que es que de hecho ya no hay ningún priorito en decirlo, es que hay jueces que le responden a un partido y jueces que le responden a otro. Entonces, se pierde un poco esta garantía que uno debiera tener porque siete personas están opinando sobre un tema. Me parece que vos estás dando justo en la tecla en la discusión del sistema de selección de jueces que establece la Constitución de la provincia. Se da la situación de que los últimos jueces propuestos, salvo alguna excepción, han sido primero ministros de gobierno de un gobernador que responde a un partido político. Indudablemente, con ese perfil, podemos definirlo o encasillarlo dentro de un partido. Y esto impacta nuevamente en la definición de la discusión de sectores que estamos hablando, ¿no? Entonces, pero la Constitución establece que tiene que ser propuesto por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esto ha sido así desde que tengo uso de razón y de que existe la Constitución de Mendoza en 1916. Se dan estas discusiones políticas, pero creo que hoy la sociedad está reclamando un nuevo sistema, reformas que mejoren la calidad de vida, que apunten más a la independencia del Poder Judicial, tal cual usted lo está planteando. Es que ahí me parece, Jorge, yo estoy lejos de ser un tipo técnico en este tema, lo leo, lo trato de interpretar para tratar de bajarlo un poco también a nuestra audiencia y son temas complejos, un poco abstractos para la gente, pero después terminan siendo importantes, sumamente importantes. Es el poder que define. Bueno, claro, en el momento de tomar ciertas determinaciones. Pero el tema es que está todo tan manchado acá, en la Nación, en todos lados, que es como que la discusión termina siendo, no sé si me entiendo lo que le queremos decir, termina siendo por fuera, ¿no? Perfectamente. Normalizar esto de que sea... Jueces peronistas o radicales. Es una locura. Exactamente. ¿En qué momento pasó? Y viene pasando y hoy se pone bien sobre la mesa por la discusión y por la situación social que está viviendo el país, la situación económica. Claro, Kemal Májar tiene una respuesta a eso, que es que en qué momento pasó, y ella dice que es cuando se dejaron de elegir en la Corte a jueces que tengan que ver con lo que necesita la Corte. Por ejemplo, se retiraba un juez penalista, se buscaba un penalista. Se retiraba un civilista, ingresaba un civilista. Entonces, ella dijo que desde hace un tiempo se ha modificado esta forma de entender lo que necesita la justicia, y por lo tanto, se va eligiendo en función de, no quiero decir simpatías, pero sí se hubiera... Exactamente. Sí, tal cual, tal cual, es así. Eso es hablar con las cartas sobre la mesa, no tenemos que hablar con cuestiones que son imaginarias, eso es hablar con la realidad que hoy tenemos. Bueno, todo un tema, Jorge, sin duda, ojalá tenga suerte, vamos a seguir de cerca, digo, suerte en el manejo de lo que va a ser una discusión caliente, sin duda. Vamos a garantizar, Tano, una gran participación, una participación de especialistas, y vamos a tratar de sacar la mejor definición en la comisión. No queremos una definición apurada, y que tampoco esté apurada por distintos sectores, ¿no? Lo último, ¿llega el tren a Mendoza, el tren de pasajeros, antes del fin de año? ¿Te acuerdas que hablamos hace dos años? Sí, yo le dije que era una utopía, pero bueno. Bueno, ¿viste? ¿Llega? Sí llega, sí llega. Estuvieron revisando vías. Estuvieron revisando vías, estuvimos el viernes en Gutiérrez, que sería la estación final, y bueno, luego de lo de Justo Darac, realmente es muy bueno. Porque veo que el gobernador ahí como que lo puso en duda, pero usted dice que antes del fin de año llega el tren de pasajeros a Mendoza. Es lamentable, o sea, toda la gente, en todas las localidades de la provincia, sobre todo en el interior, esas localidades que dejó de pasar el tren y que prácticamente desaparecieron del mapa, necesitan que llegue el tren. Para el transporte de pasajeros, para sacar sus economías regionales, no puede ser que estén pagando contenedores para llevar al puerto de Bahía Blanca en más de 2.500 dólares, teniendo en cuenta de que ese mismo contenedor, desde ese puerto, cruza todo el océano y llega a Holanda por 800 dólares. Todos esos costos de logística, de transporte, el tren lo soluciona, da trabajo, que es una herramienta fundamental para lo que estamos viviendo, y tenemos que trabajar todos juntos. O sea, independientemente de que el gobierno nacional sea un color, el gobierno provincial sea de otro, hay cosas que tienen que unificar. ¿Y usted cree que va a llegar el tren de pasajeros a Mendoza? Va a llegar, no tengas dudas. Bueno, ojalá.